Y vuelve con más éxitos, los hermanos Pardo. Y vuelve con más éxitos, los hermanos Pardo. Y vuelve con más éxitos, los hermanos Pardo. Y un saludo para nuestro amigo Abel Pérez. Y vuelve con más éxitos, los hermanos Pardo. Y me siento que estoy podado, eso es la causa de mi desgracia. Y un gran saludo para el pueblo de Guanacoma. Con la calidad de Musical Record. Buena parada, buena pirata, la buena pinta que tú manejas. Seguramente tienes costumbres, que le da uno, que le da otro. Buena parada, buena pirata, la buena pinta que tú manejas. Seguramente tienes costumbres, que le da uno, que le da otro. Buena parada, buena pinta que tú manejas. Buena parada, buena pinta que tú manejas.